Gracias Javier, ¿qué representa para ti ser llamado a este Juego de Estrellas, entrenar con tanto talento a tu alrededor en una liga que tú mismo has visto cómo ha crecido? No, muchísimo, muchísimo, estoy completamente agradecido y muy emocionado de estar aquí, de vivir toda esta experiencia de estos tres, cuatro días que vamos a estar acá con todo esto, que créeme que la organización es fantástica por parte de la gente de la MLS y cómo tienen completamente todo organizado y tratan de hacerlo dentro de lo que cabe lo más divertido, porque sabemos que lo más divertido es, claro, venir, hacer el Skill Challenge, entrenar y jugar, pero también sabemos que hay muchísimas partes de todo esto que también conllevan mucha responsabilidad y aquí estamos tratando de hacerlo de la mejor manera, pero créeme que palabras de agradecimiento, feliz, encantado, emocionado de vivir, aunque sería como mi segundo All-Star, que el primero estuve lastimado, pero prácticamente será el primero en el que voy a participar. Tú has visto precisamente este crecimiento, Estados Unidos incluso ha ganado prácticamente todos los torneos del último año, ¿crees que la MLS está poco valorada cuando se ve desde afuera? No lo sé, no lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero lo que sí está muy claro es que la narrativa ya se está viendo, ya se está siempre cuestionando cuál es mejor y cuál no es mejor y cómo van y cómo van y siempre se está comparando ahí, que desde mi punto de vista da igual quién va a ser el mejor porque por un tiempo será una, por otro tiempo será otra, podrá ser un año uno, un año otro, eso siempre al fin de cuentas es como en todos los torneos a nivel mundial o también a nivel internacional, siempre los campeones cambian, siempre los campeones cambian, van cambiando, hay unos que siempre están haciendo las cosas de una mejor manera, por eso tratan de repetir más, así que al fin de cuentas aquí la liga da igual quién va mejor o no, aquí lo importante es que las dos ligas están creciendo, que la liga MX tendrá que ver muchísimas cosas de la cual la MLS está haciendo bastante bien y están creciendo mucho y también la MLS que yo creo que lo han estado haciendo y lo seguirán haciendo, están viendo todas las cualidades de la liga MX que han estado bastante bien para emularlas y también para poder añadir su toque especial de cada país. Finalmente, ¿hay algo que te falte por hacer a ti en tu carrera? ¿Has estado en Europa? ¿Has estado aquí? ¿Has estado en un juego de estrellas? ¿Cuál sería la situación que todavía te falte por cumplir? No, hombre, muchísimas, hay muchísimas que no cumplí y habrá muchísimas que no llegaría a cumplir, yo creo que así es la vida, también tú le puedes ir a preguntar a Messi y a Cristiano y se van a retirar con los balones de oro y te dirán que pudieron haber ganado o dos balones de oro más cada uno o ganar Copas del Mundo o ganar más Champions o ganar menos Champions, creo que aquí la realidad es de que estoy y seguiré estando muy feliz, muy contento de lo que voy haciendo día a día, de lo que también pude hacer, pero créeme que ahorita por lo pronto lo que está en mi mente, en mi cabeza y que más deseo es ser campeón con la Liga Galaxy, con esta institución. Perdón, una más, ¿es especial para ti jugar este partido contra la Liga MX donde tú empezaste? Sí, claro que es especial, es muy bonito, sí, sí, claro, es muy especial, es muy bonito y estoy muy agradecido de estar acá. Carlos, ¿cómo fue hoy la primera práctica, el convivir con todas esas estrellas? No eres ajeno a eso, pero supongo que es una experiencia. Sí, creo que al final uno viene a disfrutar de este tipo de eventos, de partidos, sabemos que todos los que están aquí son buenos jugadores, que no hay mucho que puedes mejorar o que puedes trabajar, simplemente es venir a conocerlos como personas, a intentar dar un buen espectáculo para la gente que va a venir a ver el partido y obviamente para buscar ganar. ¿Qué tan emocionante es jugar contra otra Liga y más tratándose de la mexicana, conociendo la rivalidad que hay entre ambos países? Sí, yo creo que está siendo importante ese tipo de partidos que estamos jugando. Obviamente de momento son amistosos, no terminas de ver el 100% de uno, porque al final cuando hay competición o hay trofeos de por medio, uno da ese extra, pero creo que son un buen calentamiento para lo que viene contra la Liga MX, para todo ese tipo de torneos que van a empezar a hacer. Y ya lo vimos en Los Ángeles, en esos partidos, que la gente tiene mucha expectativa, está ahí apoyando, se deja la vida por vernos jugar y por eso te digo que hay que dar un buen espectáculo para ellos. Tú conoces bien de todos los deportes estadounidenses. ¿Crees que esto de jugar contra otra Liga, con rivalidad, aunque sea amistoso, es mejor que los Juegos de Estrellas de NBA, de NFL, de básquetbol y de béisbol? Sí, obvio, mil veces. Yo creo que esto va a hacer crecer aún más a esta Liga, que cada año que pasa va mejor, va mejor, va mejor. Creo que tener este tipo de partidos contra la Liga en México siempre es bueno, porque aprendes cosas buenas y malas, qué hacer y qué no hacer de otras ligas, y eso hace que ganen en experiencia, que puedan mejorar en cosas que aún están creciendo, y yo creo que lo están haciendo increíble. Por algo la Liga está como está. ¡Gracias!